Música Música Existen documentos, incluso hay varios libros y varios ya escritores que han trabajado algunas de las cartas manuscritas que don José Cecilio del Valle sostuvo con algunos de los pensadores más grandes de su época. Solo para mencionar algunos está Jeremia Benham, uno de los precursores de la economía política no solo en Inglaterra sino en Europa y el mundo, también con el Abad de Pratt, uno de los pensadores más grandes que ha tenido también América e incluso con muchos otros como Flores Estrada que fue uno de los filósofos más grandes que ha tenido América. Y son bien conocidas esas cartas, tanto así de que ha habido algunos escritores que han hecho tratados y libros completos sobre esas cartas, solo para mencionar algunas están las cartas de José Cecilio del Valle, de don Rafael Leodoro Valle precisamente, o están las cartas familiares de don José Cecilio del Valle que fueron hechas por la Oficina de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República en 1972, el Estado Hondureño ya publicó documentos sobre Valle y así han habido otros libros. Esas cartas son muy especiales, ¿por qué? Porque nos dan una faceta muy diferente de José Cecilio del Valle. Como bien decía usted, o le comentaba, la mayoría de los documentos manuscritos de Valle son cartas con notados pensadores del mundo, en donde hablan de ciencias, en donde hablan de política, en donde hablan de filosofía. Pero esas cartas que están pues en custodia del Instituto de Antropología e Historia, son cartas familiares de José Cecilio del Valle. Son cartas en donde usted no va a encontrar toda una disertación científica sobre la realidad del mundo, sino que son cartas en donde él escribe a su esposa, a chica, a Nela, a doña María José Favalero, en donde le dicen y le aconseja situaciones de una vida normal. José Cecilio del Valle indica que le repongan mulas y caballos y que no le interesa recibir como pago muebles. Interesante. Que cobre en deuda al señor Serapio Suárez, que en el mes siguiente le envían libranza por 500 pesos. Una carta muy personal, una carta en donde él está dando instrucciones a su familia de cómo administrar su hacienda. Una carta en donde yo digo incluso que nosotros los hondureños y los que han estudiado, no estamos acostumbrados a un valle de este tipo, pero un valle que demuestra que era un ser humano, un valle que tenía una vida también, aparte de esa vida pública que hemos conocido. Y hay algunas otras también muy interesantes en donde demuestra también las relaciones que usted me preguntaba anteriormente sobre con quienes tenía. Hay una carta dirigida, como digo, a sus hermanas en la cual las direcciones para el buen manejo de sus haciendas y el pago de deudas con Don Justo y Don Próspero Herrera. ¿Por qué menciona estos dos personajes? Porque Don Justo y Don Próspero Herrera son hermanos de Don Dionisio de Herrera. Y sabemos que Don Dionisio de Herrera era primo hermano de José Cecilio del Valle, por lo tanto son primos hermanos. También se sabe que Don Justo Herrera era el administrador de sus propiedades, o sea las de José Cecilio del Valle aquí en Honduras. Aunque José Cecilio del Valle, no se tenga noticia que haya regresado en algún momento a Honduras desde que se fue, se mantuvo mucha relación con nuestro país a través de los hermanos Herrera. Porque como le digo, aparte de que eran familiares, eran primos hermanos, eran sus representantes en Honduras de todos sus negocios. Todas en general son a título personal, fueron escritas entre 1823 y 1824 cuando José Cecilio del Valle estuvo en México, cuando él fue nombrado primero como diputado ante el Congreso Mexicano del Imperio de Agustín de Iturbide y posteriormente cuando él pasó a ser secretario de Relaciones Exteriores de ese mismo imperio. Y es que duró muy poco ese imperio mexicano, duró como nueve o diez meses. Entonces en ese periodo que él estuvo allá fue la que escribió esas cartas a su familia. Y todas, todas en general son de su viaje, de lo que le tocó vivir allá. Hay una carta en donde informa que él ha presentado la renuncia dos veces ante el gobierno mexicano para ya no seguir siendo secretario de Relaciones Exteriores y se la han negado. Eso indica también que el respeto que le tenía. Es muy difícil leer la letra de Valle. Él tenía una letra muy difícil de leer, no tenía mucha caligrafía. Parece que él cuando escribía, escribía muy rápido. Normalmente hemos llegado a creer, o por lo menos personal, llegado a creer que él pensaba tan rápido que escribía de esa misma forma. Pero ya cuando uno lee y logra captar y acostumbrarse a la forma de escribir, escribía muy claro y era muy directo al escribir. Era una persona que cuando decía algo, lo decía con toda la claridad posible, como para que no se le malinterpretara. Cartas fueron donadas, primero en 1996, a la Secretaría de Relaciones Exteriores en representación del Estado de Honduras por la señora Argentina Díaz Lozano, una gran poetisa hondureña y literata. Y luego fueron dadas en custodia al Instituto Honduras de Antropología e Historia. ¿Por qué? Porque por ley, en todo caso, el Instituto es el encargado de cuidar lo que es el patrimonio nacional. Y estas cartas son consideradas, o sea, no hay ninguna duda, como patrimonio nacional desde el punto de vista documental. Son patrimonio documental nacional, o sea, son protegidas por la ley, son protegidas por el Estado y por eso es que el Instituto los mantiene en custodia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!